Este estudiante de décimo año del Liceo Deportivo de Grecia de 16 años es Nita, un nadador extraordinario. Pero él no es como el resto de deportistas, ya que a diferencia de los demás, él no tiene una pierna. Cuando nací, al mes de nacido, me apretaron la pierna izquierda por una maravita intestinal, lo cual, bueno, desde ese momento hasta que cursé quinto grado de escuela, tenía más o menos 11 años, donde me apretaron la pierna por una caída. Ahí cambió un poco mi vida porque ya era otro tipo de rutina. Él demuestra que la perseverancia brinde sus frutos. Vieras que, bueno, lo normal, nadar no es fácil, pero creo que yo en mi mente siempre existía esa duda de que tal vez no era tan bueno para nadar ni para correr por la discapacidad que tenía, pero en ese momento lo intenté y lo logré. Este joven debe gran parte de su éxito a su entrenador. La primera vez que tengo un atleta paralímpico con discapacidad física. Todo esto nace aproximadamente hace unos cuatro años y medio, cuando inician procesos de promoción recreativa del Comité Cantonal de Deportes de Grecia. Una vez que inician estos procesos, bueno, aparece Nathan y empieza a entrenar normal, empieza a aprender sobre la natación. En eso Dale sube al proceso de alto rendimiento, en libre, en mariposa y en dorso, en categoría S9 y para pecho él es un S8. Este campeón acuático ha participado en juegos eliminatorios realizados en San José y Heredia. Sin embargo, también ha logrado cruzar fronteras. Sí, dos veces, en Brasil y en Colombia. En Brasil fue en el 2019 y en Colombia es el reciente año. Gracias a su esfuerzo, ha sido merecedor de varias premiaciones. En Brasil fue una toma de tiempo para determinar la categoría. En Colombia sí, en Colombia de las cuatro pruebas que realizó, en dos quedó con plata y en una quedó en bronce. Bueno, más que todo en el colegio y también en la escuela siempre era ese mensaje de apoyo, siempre ese mensaje de vibras positivas que lo podía lograr y siempre cuando logro algo nacional o internacional en el colegio y en la escuela siempre me trataron de una manera muy, muy buena. En el caso de Nathan es todo un guerrero. Desde que nació hasta la fecha ha llegado a inculcar en un montón de personas valores y donde la gente dice, wow, sí se puede. Es uno que no tiene ninguna discapacidad ni nada así. Se ponen muchas limitaciones y verlo ahí hasta dónde ha llegado, lo largo que ha llegado, que ha salido hasta del país y ha competido y ha ganado muchas. Con solo el hecho de llegar a competir fuera del país y demás, es un gran ejemplo a seguir. No se rinden, no se ven por vencidos. Creo que los límites no se los ponen en la cabeza, porque para mí yo no tengo ningún tipo de límite. Que siempre que quieran algo lo puedan lograr, solo es cuestión de intentarlo, de esforzarse y de ser muy disciplinado.